bienvenidos a tecno pc sistemas de ecuador gracias por acompañarme gracias por formar parte de estos vídeos informativos el día de hoy hicimos un directo en el cual mostramos que windows 11 tiene algunas falencias la versión 24 h 2 recientemente publicada por microsoft en su sitio web oficial microsoft lanza esta tan esperada actualización 24 h 2 con una cantidad de supuestas mejoras significativas pero en lugar de ser propuestas positivas han causado más bien una serie de problemas que han dejado a muchos de ustedes prácticamente pues con problemas hay desde pantallazos azules hasta errores de incompatibilidad con programas o aplicaciones muy comunes o muy populares también este han sido pues un inicio accidentado para quienes esperaban una transición sin problemas el a ver windows 11 24 h 2 pues comenzó a distribuirse hace pocos días prácticamente y ha sido motivo de preocupación para casi la gran mayoría de usuarios microsoft confirma oficialmente seis problemas críticos críticos que afectan una variedad de dispositivos lo que ha llevado a la compañía a detener la actualización para ciertos sistemas si bien el objetivo de esta actualización era mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema operativo el resultado ha sido totalmente lo contrario y muchos usuarios a nivel general incluyendo en el directo que hicimos nosotros el día de ayer el cual lo puedes mirar abajo en la descripción o al final de este vídeo pues también han reportado que han tenido consumos de recursos fuera de lo normal sin hacer absolutamente nada problemas de lentitud entre muchas otras situaciones complicadas los problemas que hasta el momento han sido identificados así muy muy puntualmente son la constante de los famosos pantallazos azules en ciertas configuraciones de computadoras especialmente con los procesadores de 11ª generación que utilizan el controlador de la tecnología intel smart sound technology también conocida como sst hay compatibilidad limitada con aplicaciones esenciales como el safe exam browser que es utilizado por las instituciones educativas lo que impide su correcto funcionamiento de igual manera problemas con juegos como el asfalt 8 que está teniendo dificultades con el sistema anti trampas llamado y si antichet o antichet como se diga bueno ustedes ya saben de qué oa qué me refiero lo que provoca errores que afectan este a la gran mayoría de jugadores también hay problemas muy serios con los sensores de huellas dactilares lo que limita el acceso rápido y seguro para muchos muchos usuarios con sus laptops estos problemas no sólo afectan la funcionalidad del sistema operativo sino que también generan preocupación sobre la seguridad y estabilidad de los dispositivos debido a la gravedad de todos estos problemas y no solamente esto sino que ayer pudimos ver en el directo otro tipo de problemas microsoft ha tomado la decisión de bloquear la distribución automática de windows 11 24 h 2 para aquellos sistemas que podrían verse afectados eso significa que si tu dispositivo está en la lista de posibles afectados simplemente no podrás recibir la actualización de manera automática hasta que microsoft resuelva los errores y nuevamente publique esta actualización hay la oportunidad de descargar la hizo de manera oficial desde la página propiamente de microsoft pero también se ha recomendado que no la descarguen por el momento bajo ninguno de los tres opciones que tiene microsoft que se que son la actualización directa desde la página web la descarga de la hizo a través del de la herramienta de creación de medios y tampoco la descarga directa de la hizo todo eso está en la página web de microsoft que también lo mencionamos el día de ayer hay un impacto en diferentes grupos de usuarios con esta situación pues los problemas reportados afectan a jugadores que pueden experimentar errores al utilizar juegos que dependen de la protección como el famoso y si antichet que lo mencioné su momento lo que puede provocar bloqueos o errores críticos imagínate estás jugando y en plena partida se fue el juego por el caño también hay problemas con usuarios que tienen procesadores intel o que tienen tecnología de intel pues aquellos que tienen procesadores intel con ciertos controladores sst o smart sound technology pueden enfrentar pantallazos azules recurrentes y no solamente ellos sino que también muchos usuarios han reportado que están teniendo fallos con las redes de intel tanto por cable como por wifi o wifi instituciones educativas están están pasando también una situación muy muy complicada con el sistema safe exam bros work que no está funcionando correctamente y eso está afectando muchísimo el tema de los exámenes y las evaluaciones en línea por el momento microsoft como siempre da ciertas recomendaciones y soluciones que en los usuarios no tienen como podemos decirlo no se familiarizan con esta parte no de la parte técnica como reparar o solucionar estos problemas pero todas formas microsoft han proporcionado algunas soluciones temporales para ciertos problemas como por ejemplo los usuarios afectados por los errores relacionados con el famoso intel smart sound technology pueden utilizar los controladores en las versiones más recientes y yo en la descripción del vídeo te voy a dejar cuáles son las versiones más recientes de este controlador pues esta actualización en la versión más reciente puede resolver ciertos problemas de pantallos azul con dispositivos que tienen procesadores de onceava generación aunque esto no es una solución total sino una solución parcial ahora hay muchos otros problemas que aún no tienen una solución definitiva tampoco y microsoft en teoría sigue trabajando en la compatibilidad con aplicaciones de personalización de fondos de pantalla sensores de huellas dactilares entre otras cosas mientras tanto recomienda microsoft directamente que no fuerza en la actualización es decir no vayan corriendo como locos actualizar al sistema imperativo más reciente por los errores graves que están teniendo pues no usen ni la herramienta de creación de medios tampoco el asistente de actualización de windows 11 ni nada por el estilo de acuerdo no 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 se corren no corren no vayan al apurados andar que la moda de tener la versión más reciente porque soy fanático de andar con lo más reciente yo sé que a muchos nos gusta tener sistemas operativos muy recientes pero si estos están fallando como últimamente ha estado pasando con microsoft todo lo que publica tiene problemas pues es mejor esperarse un poco que maduren unas tres o cuatro actualizaciones acumulativas yo creo que a partir de enero del próximo año ya creo podríamos llegar a descargar una iso en definitiva decente y funcional y estable y segura que podamos instalarla todos mientras tanto descarguen la iso de wios 11 23 h 2 se las dejaré en la descripción de este vídeo para que la puedan instalar con total tranquilidad otra de las cosas que microsoft ha recomendado es desactivar las actualizaciones automáticas para evitar que tu windows actual descargue futuras actualizaciones problemáticas pues deben desactivar temporalmente las actualizaciones automatizadas en sus computadores hay una opción que es pausar actualizaciones les recomiendo que la pausen temporalmente también este microsoft publica regularmente información en su página oficial de microsoft realize health donde detallan problemas y soluciones disponibles te recomendaría que visite su sitio web para que estés informado sobre todas las cosas que están pasando y también tener información que te ayude a validar si realmente vale o no la pena actualizar la recomendación más importante del día es que no estén forzando la actualización de acuerdo pues si tu sistema ha sido bloqueado para recibir windows 12 24 h 2 es por tu propio beneficio no intentes instalar manualmente la actualización hasta que microsoft confirme que los problemas han sido resueltos un detalle más hay muchos usuarios que dicen lo vimos ayer en el directo yo no tengo problemas recuerda que el hecho de que tú no tengas problemas no significa que todos no deberían tener problemas si vamos a poner en comparación con algo tan tonto si tú no tienes alergia con ningún medicamento vas a poder medicarte sin ningún problema pero eso no significa que todos puedan tener la misma situación que tú habrán personas que tengan alergia a ciertos componentes químicos y les va a afectar que se yo una vacuna una medicación para la gripe o alguna situación de acuerdo como te acabas de dar cuenta no todos son iguales a ti lo mismo pasa en la informática los computadores no son iguales al tuyo y no todos van a tener tu misma experiencia si espero tener eso en claro por lo tanto si tú no has tenido problemas hasta el momento en buena hora nos alegra mucho y qué bueno que tú estés disfrutando de un nuevo entorno en sistemas operativos para poder trabajar jugar disfrutar pero recuerda que no todos van a tener tu misma experiencia lo que sí nos encantaría es saber si tú ya actualizaste a windows 11 24 h 2 y cuál ha sido tu experiencia sin mentir contando o detallando el procesador en el que estás instalando la placa madre en el caso de que sea pc procesador y placa madre en el caso de que sea laptop el modelo exacto de la portátil hecho ahora en el caso de windows 11 24 h 2 podemos decir que sí que necesita muchísimo trabajo y requieren un montón de correcciones y requieren muchas 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 correcciones por lo que yo recomiendo no correr actualizarlo windows 12 24 h 2 realmente ha sido un lanzamiento accidentado para microsoft causando más problemas de los que han resuelto aunque ya hay soluciones parciales para algunos de los problemas muchos usuarios siguen enfrentándose a errores que limitan la funcionalidad de sus computadoras lo mejor que puedes hacer es mantenerte paciente tener tus drivers también actualizados evitar forzar actualizaciones a la 24 h 2 y esperar a que microsoft solución en definitiva todos los problemas críticos que tiene actualmente si aún no has actualizado tu computadora espera hasta que microsoft confirme que windows 11 24 h 2 está libre de problemas graves mientras tanto te recomiendo utilizar wios 11 23 h 2 punto mantente protegido no corras a la novelería ni instalarle estos sistemas que todavía están en desarrollo a computadoras críticas computadoras de tus clientes no vayas con el fanatismo por lo novedoso hazlo técnicamente si no funciona no funciona no lo forces usa un sistema seguro usa windows 11 23 h 2 o puedes utilizar wios 11 23 h 2 también de mi parte vamos a esperar hasta enero del 2025 que en teoría ya debería madurar la hizo decentemente si es que no lo logran hasta octubre noviembre diciembre promedio pero yo estoy seguro que en enero vamos a tener novedades importantes de windows 11 24 h 2 sin más que decirles hasta el próximo vídeo abajo les dejo el directo que hicimos ayer para que lo revisen y puedan conocer todo lo que hemos tratado de ese sistema operativo nos vemos chao